En RCR, Red de Comunicación Regional, presentamos Rumbo a Perumín treinta y cinco, edición Bicentenario Poner en un zoológrafo el valor del ingreso per cápita de los habitantes de ambos países Es la curva azul y la producción de cobre, que es la curva roja, en ambos países Las cantidades se miden en ambos lados, donde el PBI per cápita se miden en el eje izquierdo La producción en el eje derecho, en ambos países Y en ambos países uno observa una correlación positiva e importante Entre PBI per cápita, o sea, ingreso promedio a la población E incremento la producción de cobre Es un análisis muy simple, ciertamente Pero seguramente con un análisis un poco más detallado, más técnico Vamos a concluir lo mismo El cobre, o el incremento de la producción de cobre Ha contribuido a mejorar el bienestar en ambos países La producción de cobre, o el incremento 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 de cobre